Oye, oye, la mayoría de los policeros que son unos palomas, los que son unos palomas, dicen que me vengan a buscar a mí, 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 que yo soy la verdolaga, que me vengan a buscar a mí. ¿En qué lugar tú te encuentras, Romero? Yo estoy aquí en Cachorro, en el colmado de Gina, al frente del colmado de Gina. Que me vengan a buscar para que vean qué es lo que es. Dígame, don, dígame, hermano, ¿cómo usted se siente porque usted está desafiando a las autoridades? Aquí mire lo que estoy haciendo porque está desafiando. Ah, bueno, ¿usted sabe que hay que respetar, que la autoridad hay que respetar a la don? Hay que respetar a la autoridad. Póngase a barrer, póngase a barrer, hermano, a barrer. Ese es el castigo que le estamos dando a los que no quieren respetar a la sociedad, a las autoridades, al pueblo. Eso es para que respeten, hermano. ¿Usted va a volver a estar desafiando a la autoridad? ¿Eh? Claro. ¿Eh? Ah, bueno. Yo espero que usted no vuelva a estar desafiando a la autoridad, ¿oyó? Así que póngase a barrer, póngase a barrer, hermano. ¿Oyó? Barra, barra, hermano, barra con esa gente. Para eso, ese es el pago que usted tiene que dar a las autoridades para que respete, hermano. Y espero en Dios que usted no vuelva a estar desafiando a las autoridades. Claro, pues, lo menos lo estoy barriendo aquí. ¿Eh? ¿Usted va a volver, hermano? ¿Aca está desafiando a las autoridades? Claro, pues, yo le pido escucha a la policía, porque no hay rojo que se me pide. Úseme, Policía Nacional. Siga barriendo, primo, siga barriendo. Siga barriendo.